Un gran abrazo a mi público de En Casa con Telemundo es Walter. Que su luz brille por siempre como ahora la mía puede. Regostijémonos en la capacidad de permanecer conectados y recibir bendiciones sinceras. Que estas bendiciones adornen sus vidas hoy, mañana y siempre. Y que para siempre reciban no solo paz profunda, sino sobre todo abundancia de amor. Mucho, mucho, mucho amor. Sí, señores, es Walter Mercado, ya que durante más de 30 años su programa cautivó diariamente a más de 120 millones de espectadores y televidentes allí en Casita que lo siguen extrañando. Y aquí les tenemos una sorpresa porque volveremos a escuchar sus consejos, como ya lo vieron. Y para que nos explique cómo nos acompaña su sobrino, bienvenido, el doctor Miguel Suárez Bennett. Muchas gracias, un placer. Qué gusto tenerte con nosotros y queremos saber obviamente cómo la gente puede conectarse nuevamente con Walter. La verdad que quedamos sorprendidos con ese mensaje, ¿no? Imagínate. No, es increíble, es por la magia de la inteligencia artificial. Que nos podemos treinear la inteligencia con la voz de Walter, con la imagen de Walter. Con sus gestos. Con sus gestos, con su palabra, sus escritos y podemos producir lo que vieron. Y ahora lo podemos hacer de una forma que es individual para cada persona. ¿Pero dónde? ¿Dónde es la aplicación? Se llama Cameo. Existe ahora mismo en todos los teléfonos de cualquier forma. ¿Es una aplicación o es como un website? Es una aplicación. Una aplicación que hay que bajarla para poder... Y hay varios artistas y ahora incluye a Walter también. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Qué maravilla! Aquí estamos... Esto era de él, ¿no? Sí, son sus famosos atuendes, sus capas, que eran muy, muy, muy... ¡Qué bonitas tenerlas aquí! ¿Cómo están trabajando ustedes como familia para conservar lo que es el legado de Walter Mercado? Bueno, lo más importante para Walter siempre era seguir, mantener su mensaje positivo al público. Siempre, 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 en todos esos años que he estado con la televisión, en la radio y otros, mantenía esa positividad y él quería seguir eso después de su muerte. Es el legado que le toca a la familia. Yo quiero saber el mensaje, eso que mencionas, el mensaje de amor. ¿Ustedes repasan lo que él decía o lo que él dejó en vida y de esa manera crean lo nuevo? Bueno, así se entrené a la inteligencia artificial con su mismo mensaje, como lo decía, de su forma. Pero sí lo ajustamos para que sea específico para esa persona que está pidiendo el mensaje. ¡Qué belleza! Me encanta, pues te agradecemos a ti, Miguel, y a toda la familia de Walter Mercado por mantener su legado, porque yo sé que el público en casa lo agradece. Y lo queremos mucho. Claro que sí. Mucho, mucho amor. Y pueden conseguir el saludito de ustedes y los horóscopos a través de la aplicación Cameo.